Hola, bienvenidos una vez más a su canal Informática Colectiva En el video del día de hoy, pues haremos una práctica tal vez de informática de cómo crear una carpeta o más o menos cómo utilizar el CMD Cabe destacar que en el video del día de hoy vamos a aprender a cómo crear una carpeta cómo moverse entre directorios, cómo crear archivos dentro del CMD y moverlos a la otra carpeta Que eso en este caso es una práctica que quiero compartirles para que tengan ustedes idea de cómo sirve o para qué sirve el CMD Tal vez mucha gente de ustedes a lo mejor han visto el CMD pero pues no saben sus funcionalidades Y bueno, pues vamos a empezar Para abrir el CMD podemos buscarlo a través de aquí del buscador de Windows Escribimos CMD, tenemos dos accesos, el CMD por administrador Que es básicamente ya para manipular el sistema O el CMD común que pues es para crear, moverse entre directorios En este caso apretaremos la tecla de control más R, digo de Windows más R Y escribimos CMD, CMD y le vamos a dar un Enter Bien, pues aquí en Users, Sergio, pues nos va a situar en lo que vendría siendo esta parte Y nosotros para hacerlo de una manera práctica y sencilla Tenemos que estar visualizando, por ejemplo aquí el disco local C Nos va a ir a Usuarios y Sergio Entonces aquí es donde está por default nuestro CMD Entonces, por ejemplo, si nosotros listamos los archivos con un DIR Podemos observar que tenemos todos estos archivos, ¿no? Tenemos todos estos archivos Android, Angular, Anaconda y todo, ¿no? Lo que nosotros tenemos Y bien, para enlistar nuestros archivos con el directorio DIR Para, ahora sí que mostré los directorios Para limpiar la terminal ocuparemos el comando CLS Obviamente, el CMD tiene muchas funcionalidades Entonces, pues de esas funcionalidades Pues podemos hacer miles de cosas Pero ahorita nos vamos a enfocar nada más en lo que ya leíste en el título del video Por ejemplo, vamos a ocupar el escritorio, ¿no? Pero si tú te quieres situar dentro de Documentos Debes de irte aquí a Documentos Y, pues básicamente, pues ir visualizando la ruta, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos escritorio, documentos Y, por ejemplo, toda esta es la ruta Entonces, por ejemplo, si nosotros aquí nos vamos a CD Documents, Documents Vamos a dar un Enter Y vemos que aquí estamos dentro de nuestra carpeta de documentos Si te puedes dar cuenta, tenemos estas carpetas En este caso Bueno, si queremos regresar al directorio atrás Podemos CD, dos puntos Y vamos a darle, vamos a regresar a la ruta principal Pero es en este caso que nosotros queremos situarnos en el escritorio Bien, pues bueno, vamos a dar comienzo Por ejemplo, vamos a darle CD Desktop Que es nuestro escritorio Ya sea que lo escribamos en inglés o en español Eso va a depender como tengas configurado tu sistema Por ejemplo, si yo pongo escritorio En algunos casos me dice que la ruta es correcta o es incorrecta Pues también hay que respetar minúsculas y mayúsculas Así que tú puedes ponerle CD Escritorio o CD Desktop ¿Vale? Entonces vamos a utilizar CD Desktop Porque, pues sí me he fijado que en varias máquinas Pues pones escritorio y te pone escritorio Limpiamos la consola Y ya estamos aquí dentro de nuestro escritorio Para crear una carpeta vamos a utilizar el comando MD Pero antes de que hagas esto Pon el comando help Para que veas aquí todos estos comandos Y yo te recomiendo que los leas cada uno de ellos Experimentes, ¿no? Veas muchos videos, hay muchos foros en los cuales te dice Para qué sirve cada uno de ellos Y por ejemplo, aquí está el comando MD, ¿no? Que dice crea un directorio Un directorio es una carpeta Entonces vamos a darle CLS Y vamos a escribir MD Vamos a ponerle carpeta 1 Ok, vamos a darle carpeta 1 Y vamos a dar un Enter Bien, aquí está nuestra carpeta Carpeta 1 Ahora para irnos dentro de esa carpeta Vamos a poner CD Y ponemos el nombre de la carpeta Carpeta 1 ¿Vale? Entonces ya tenemos aquí nuestra carpeta Ahora vamos a ir visualizando el contenido que va a tener esta carpeta Ok, vamos a hacer más grande esto Para que ustedes lo vean correctamente Y bien, ahora Para ya tener nuestra carpeta Para ya tener nuestra carpeta completa Vamos a crear un archivo, ¿no? Bueno, vamos a crear un archivo de tipo DOC O de tipo TXT Vamos a crear de dos tipos Para ello ocuparemos el comando copy Espacio Con Y ponemos Archivo Archivo Texto Archivo texto Y es el nombre del archivo Y es importante que pongamos La extensión, ¿no? Nosotros, ¿cómo vamos a conocer las extensiones? Bueno, pues nosotros, por ejemplo Si abrimos un documento de texto Y le vamos a dar archivo Guardar como Por ejemplo, en el blog de notas O una nota Se va a guardar en tipo .texto Esta es la extensión que va a tener nuestro archivo Igual funciona con documentos de tipo DOC Para Word Pero bueno Una vez hecho eso Vamos a poner TXT Y vamos a darle un Enter Bien, pues aquí es el contenido Que va a tener nuestro archivo, ¿no? También se pueden crear páginas HTML Y ahorita lo vamos a Vamos a hacer un ejemplo Pero bueno Vamos a hacerlo en otro video Se puede hacer con HTML Con el archivo que tú quieras, ¿no? Y bueno Lo Vamos a poner aquí un texto Hola Mi nombre Es Sergio Por ejemplo Si queremos dar espacios O Bueno Entre líneas Vamos un Enter nada más Mi apellido es Caballero Tengo Veinte años Soy estudiante Y bueno Pues nosotros podemos meter Todo lo que nosotros queramos, ¿no? Vamos dando Enter Para que eso Pues vaya teniendo formato, ¿no? Y vean que aquí nuestro archivo Pues se ha creado, ¿no? Y ahora para guardarlo O finalizar ese proceso Daremos Daremos Control Otro archivo Un archivo Un archivo De tipo Doc Y otro De HTML Entonces Vamos a ponerle Copy Con Y vamos a poner Archivo .doc Ok .doc O .docx A ver si nos deja crear El .docx Bien Si nos dejó crear El .docx Bien Ahora vamos a poner Lo mismo Hola Mi nombre Es Sergio Tengo Veinte Años Soy estudiante Y aquí tú le puedes poner Todo lo que tú quieras Ok Vamos a darle Control-C Y vean que aquí Ya se ha creado Nuestro archivo De tipo documento Bien Que dice Que el contenido No es legible Y bueno Pues eso tiene que ver Con la compatibilidad De algunos sistemas Entonces Bueno Vamos a volver A crear El archivo Pero Vamos a poner Vamos a dejarlo Sin extensión .docx Ya que Ok Vamos a dejarlo así Vamos a ponerle Hola Mi nombre es Sergio Soy estudiante Tengo veinte años Control-C Y vean Que aquí está Nuestro documento De tipo doc Y bueno Pues las diferencias De estos archivos Vean Que el tipo doc Es de microsoft De mil novecientos Noventa y siete Al dos mil Y estos son los archivos Más recientes Estos son para archivos Antiguos Y pues como estamos Usando el cmd El cmd surge Desde la creación De microsoft Entonces vean Que aquí nos aparece Un tipo de decodificación Y vean Que pues aquí está El texto Que nosotros hemos puesto ¿No? Pero bueno La idea es crear Y hacer estas prácticas Entonces voy a eliminar Este archivo ¿No? El de x Y bien Para último Vamos a crear Un archivo HTML Que se pueden hacer Páginas desde HTML Desde el cmd Que es increíble Lo que podemos hacer Con el cmd Y bueno Pues mucha gente No lo sabe usar Entonces vamos a ponerle Copy con Y vamos a poner Index Que pues bueno En las páginas HTML O public HTML Básicamente pues Se utiliza Se utiliza Pues esto ¿No? Este formato HTML es para Páginas web Y bien Vamos a Colocar pues esto ¿No? Y bueno Para no tardarnos Tanto Vamos a buscar Unos ejemplos De páginas web HTML Ejemplos Páginas Ejemplos HTML Sencillitos ¿No? Porque pues también Luego me quemo la cabeza Estar Aquí pensando ¿No? Vamos a buscar Y vean Bueno Vamos a copiar Este código Vamos a ponerle Alt Alt 60 Para poner el Head Bueno Es que en mi caso Mi teclado No tiene No tiene Esas teclas Entonces tengo que hacerlo Manualmente Bueno El Head Es la cabeza De la cabecera De la página web Que es la estructura Pero bueno Aquí ya me equivoqué Porque Tendría que Que poner el HTML Pero bueno No importa Bueno Primero vamos a poner El HTML Y ahorita Vamos a editar El Vamos a editar El archivo ¿No? HTML Ok Y aquí en el HTML Ahora si vamos a poner El head Ok Dentro del head Vamos a poner Un title Un title Es para visualizar El título de página Que vendría siendo Esto ¿No? 10 códigos HTML Whatsapp Así como tú lo ves ¿No? Ok Y vamos a ponerle Title Y obviamente Vamos a cerrarlo Y el título de página Va a ser Página Creada Con CMD ¿No? Y vamos a cerrar El title Ok Para cerrar el title Pues es para cerrar La etiqueta Y ponemos el nombre De la etiqueta Title Entonces es importante Que te aprendas Esto es lo más Que puedes hacer ¿No? Porque si aprendes A hacer todo esto De verdad De verdad que te sirve Bastante Ok Y vamos a cerrar El head Puedes utilizar Las teclas de arriba Para no escribir Todo el código Vamos a cerrar La cabecera Y ahora vamos a poner El contenido Dentro del body ¿No? Que es el El cuerpo El cuerpo del body Entonces Vamos a poner Body Al 62 Vamos a dar un enter Y vamos a poner Hola Mi Nombre Sergio Igual Podemos Agregar Etiquetas Por ejemplo Podemos agregar La etiqueta De párrafos Y cosas así ¿No? Y bueno Pues esto también Ya depende De la programación Que tú sepas hacer Dentro De HTML ¿No? Tengo 20 años Y tú le vas a ir Dando formato Ahora sí Que ya es cuestión De que tú le vayas Que tú vayas Experimentando Con todas Estas herramientas ¿No? Entonces bien También te recomiendo Que cierres La etiqueta De párrafo Pero bueno Si vos les abrí Otra etiqueta De párrafo Pues no importa ¿No? Entonces bien Pues una vez Hecho eso También podemos Agregar imágenes ¿No? Podemos agregar imágenes Desde nuestra carpeta Poniendo la ruta Obviamente Pero bueno Eso ya son cosas Un poquito más avanzadas Simplemente te quiero Dar el ejemplo Vamos a cerrar El body Que es el cuerpo Ok Body Y enter Y vamos a Podemos también Poner un color Pero bueno Eso ya es el inicio Del head Y podemos Ya cerrar la etiqueta De html Aclaro que este es El ejemplo más sencillo Del html Ya que no quiero Alargar tanto el video Ya que el video En específico No es como crear Una página completa En cmd Que estaría bastante bien ¿No? Y bien Vamos a dar un enter Y ya terminamos Nuestra página Vamos a darle Control c Y bien Pues aquí Ya está nuestro index Ahora Bueno Voy a hacer un poquito De trampa Ya que pues He colocado una línea Que no corresponde Ok Entonces lo voy a guardar Y vamos a ejecutar Vamos a abrirlo Y vean que Hemos hecho nuestra página Dentro del cmd ¿No? Entonces es increíble Lo que podemos hacer Con cmd Bueno Una vez hecho eso Vamos a copiar Vamos a copiar Lo que vendría siendo Estos tres archivos Podemos hacerlo De forma manual O que se copie Toda la carpeta completa Sin embargo Vamos a hacerlo De la siguiente manera ¿No? Bien Vamos a crear Otra carpeta 2 Estamos dentro Del directorio Carpeta 1 Vamos a regresar Al escritorio CD Dos puntos Y vamos a A crear otra carpeta Llamada carpeta 2 Para ello Vamos a ocupar El comando md Carpeta 2 Ok Yo recomiendo No poner espacios Ya que Al momento de que Luego pones espacios Pues el cmd Se confunde ¿No? Entonces pongan Ya sean guion bajos Guiones O lo dejen Con minúsculas O mayúsculas Pero no pongan espacios Porque pues Yo siento que luego Se puede confundir El sistema Vean que Me creo dos carpetas Entonces Bueno Eso es otro tema Punto y aparte Ya tenemos aquí Nuestras carpetas Igual podemos crear Carpetas Poniéndole Carpeta Carpeta No sé Carpeta 1 O podemos poner M1 2 3 4 Y cosas así ¿No? Y si le vamos a dar un enter Se nos ha creado Tres carpetas ¿Ok? Entonces Esa no es la idea Pero bueno Ya saben Como funciona el cmd ¿No? Bueno Ya hemos creado Nuestra carpeta Carpeta 2 Entonces vamos a irnos a Carpeta 1 Carpeta 1 ¿No? Y Perdón Perdón Cd Carpeta 1 ¿Ok? Ya estamos aquí dentro De nuestra carpeta 1 Y para visualizar los archivos Que tenemos Vamos a dar el comando Dir Dentro del comando Dir Tenemos el archivo .doc Del archivo Texto.txt Y el index Entonces Para copiar nuestros archivos Podemos utilizar El siguiente comando Copy Copiar Y seleccionamos El archivo Archivo .doc Vamos a dar espacio Y bueno Pues nos estamos aquí Situados dentro De esta ruta Podemos hacerlo De esta manera O podemos copiar Toda la ruta completa ¿No? Pero bueno Por ejemplo Si queremos copiarla A la carpeta 2 Vayamos a ver Cual es nuestra ruta De nuestra carpeta 2 Que por obvias razones Es todo esto Pero con carpeta 2 ¿No? Entonces Bueno Para no hacerlo tan largo Vamos a copiar aquí la ruta Pero es importante Que utilices Las slash inversas Que creo que es con Alt Alt 92 Para que te salga ¿No? Porque normalmente Ocupamos El Que es el Ocupamos este ¿No? Entonces Vamos a pegarlo Vamos a copiar la ruta Para no hacerlo tan larga De igual forma Pues Tú ya conociendo la ruta O por obvias razones Esta es la ruta Y vean que Vean que La ruta es Users Sergio Desktop Carpeta 1 Y pues aquí Es lo mismo Pero con carpeta 2 ¿No? Entonces vamos a dar Un enter Y vean que nuestros archivos Han sido copiados ¿No? Dice Que un archivo Se ha copiado Entonces vamos a abrir Carpeta 2 Y vean Que se ha copiado Nuestro archivo ¿No? Entonces lo mismo Vamos a hacer Con Nuestro archivo De texto Para ello Ya listamos Nuestros archivos Ya copiamos El doc Ahora el archivo Texto Entonces Podemos ocupar La flecha de arriba Para no escribir Todo el comando Y simplemente Escribimos Archivo Texto Y ponemos El nombre De la extensión ¿No? Que el nombre De la extensión Es txt Vamos a dar Un enter Y vean que ya Nos ha copiado El archivo Y nuevamente Vamos a hacer Lo siguiente Para Nuestro Nuestra página ¿No? Index Punto HTML Entonces De esta manera Ya pasamos Lo que está En la carpeta 1 Ya está En nuestra Carpeta 2 Y pues Eso sería Con respecto A la ocupación Del cmd Ahora También podemos Eliminar Archivos Sería cuestión De ver Aquí el Comando Help Para Seguir viendo Pues aquí Algunos comandos ¿No? Por ejemplo Podemos moverlos Podemos Este Renombrarlos Con rd O no sé Lo que tú quieras Pero pues Bueno Ya sería cuestión De ir probando Cada uno De los comandos Por ejemplo Dice Rename Cambia el nombre De uno O más archivos ¿No? Rd Quita un directorio Rd Pues es para Quitar los directorios Pero bueno Ya sería Si ustedes me lo piden Vamos a seguir Trayendo la segunda clase Por ejemplo Vamos a quitar El archivo Vamos a quitar La carpeta 2 O la carpeta 1 Bueno Vamos a quitar La carpeta 2 Rd Y Que es Remover Directorio Ustedes Para que se aprendan Los comandos Los comandos Son como abreviaciones En inglés ¿No? Por ejemplo Remover Directorio Remove Directory ¿No? O por ejemplo Help O copiar Verificar Tipo Título Etcétera ¿No? Rd Y vamos a dar Un espacio Y vamos a poner Carpeta Carpeta 2 Bueno Y dice que el directorio No está vacío Pero bueno Ahora si me falló Este comando Pero bueno Ustedes pueden ir Este Pueden ir Experimentando Con algunos comandos Lógicamente Pues el cmd Tiene muchas funcionalidades De como Por ejemplo Eliminar También podemos eliminarlo ¿Ok? Y bien Pues en algunos casos Son directorios En otros casos Son archivos Pero bien Chicos Espero que les haya gustado Este video Suscríbanse Para seguir trayendo Más contenido Y no olviden Darle like al video Y hasta la próxima